Emilio es periodista, periodista de investigación y corresponsal de la agencia IPS desde el 2007. Es mexicano, vive en México, pero escribe para medios en México, pero también América Central, Estados Unidos, Bélgica y España, sobre todo sobre temas de medio ambiente, derechos humanos, desarrollo sostenible y cibervigilancia. En 2012 ganó el premio al periodismo sobre economía verde y desarrollo sostenible, y en el 2017 otro premio que se llama premio al reportaje de fondo del séptimo reconocimiento al trabajo periodístico sobre energía. Entonces, Emilio, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para hablar de un tema que va a cobrar más y más relevancia en la medida en que veamos con más agudeza los efectos de la crisis climática. La ingeniería ha estado presente en las negociaciones internacionales de Naciones Unidas desde hace más o menos una década, ya con más énfasis. Todo empezó en 2008, cuando el Convenio sobre Diversidad Biológica, que está vigente desde 1993, adoptó una moratoria hacia una de las técnicas que mencionó Silvia, la fertilización oceánica, y de esa forma reflejó o hizo suyo el principio precautorio, o sea, aquella visión sobre técnicas no probadas totalmente, no probadas en el terreno, y cuyas consecuencias podrían ser bastante dañinas para la vida en el planeta. Posteriormente, amplió esa moratoria a todas las técnicas de ingeniería, esto fue en 2010, y con lo cual todos los estados parte que pertenecen al convenio no pueden desarrollar masivamente este tipo de tecnologías. Luego, hay otro tratado internacional, que es el Convenio de Londres, sobre la prevención de la contaminación marina por vertimiento de desechos, que más o menos siguió la misma ruta. En 2008 empezó con una moratoria, con un debate y una moratoria sobre la fertilización del mar, y en 2013 extendió esa moratoria a todas las tecnologías de ingeniería. Pero, como vamos a ver, el Sistema de Naciones Unidas encierra contradicciones en el tratamiento de un mismo tema en varias de sus instancias. Y, por ejemplo, en marzo de este año, la Asamblea General de Naciones Unidas para el Medio Ambiente no pudo, no quiso pasar una resolución empujada por Suiza, y con el respaldo de otros 10 países, entre ellos México, para adoptar un enfoque mucho más estricto sobre el análisis y la gobernanza de este tipo de técnicas. ¿Y quiénes las bloquearon? Pues los sospechosos de siempre, los mayores contaminadores y potencias petroleras, como Estados Unidos y Arabia Saudita. Este marco hubiera permitido tener reglas mucho más fuertes a la hora de abordar este tipo de técnicas, cómo se iban a probar, quién podía hacerlo, bajo qué régimen, etcétera. Y un instrumento que tiene que ver directamente con el cambio climático no está exenta de este tipo de contrariedades, y es el convenio marco sobre cambio climático. El Acuerdo de París de 2015, y que es el que rige, digamos, actualmente todo el sistema de cambio climático, no alude directamente a la ingeniería, pero hace una concesión soterrada, por así decirlo. Uno de sus artículos habla de la promoción de sumideros de carbono, especialmente los bosques. Entonces, un sumidero de carbono puede ser casi cualquier sistema en el planeta que pueda albergar CO2. Y, como lo explicó Silvia, alguna técnica que tiene que ver con inyectar el CO2 en la tierra. Entonces, ese es un riesgo potencial que está presente en las negociaciones climáticas. Y, finalmente, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que agrupa a todos los científicos que trabajan el tema, en dos de sus reportes ha mencionado a la geoingeniería como posible medida. Primero, en 2013, en un informe sobre la situación del cambio climático, tocó el tema y, más claramente, en su último reporte de octubre de 2018, cuando mencionó que estas técnicas podrían ser utilizadas, aunque advirtió de su falta de pruebas directas en el terreno y de los potenciales riesgos que implicarían. Y acá hay dos asuntos que es bueno mencionar. Uno, que varios científicos del panel tienen vínculos con la industria petrolera. Exxon infiltró uno de sus científicos. Y, entonces, hay un conflicto de interés, porque resulta que este organismo, acreditado dentro de Naciones Unidas, dentro de la Convención, puede terminar apoyando los intereses de los actores directos y de los causantes directos del cambio climático. Eso, por un lado. Y, por el otro, yo recuerdo que conversé hace algún tiempo con un científico cubano, uno de los directivos del grupo. El presidente acaba de salir el reporte de 2013 y le pregunté, bueno, por qué el panel menciona la geoingeniería cuando hay un debate tan fuerte sobre su falta de efectividad y las consecuencias que puede implicar. Y me dijo, bueno, personalmente estoy en contra, pero, y esto es lo más importante, tenemos que escuchar a las voces científicas que tengan algo que decir del tema. Y aquí hay una cosa muy clara. Por todo lo que implica, este tipo de técnicas no debería ser parte de las negociaciones climáticas. Y esto tiene que ver con lo que ya mencionó Silvia, es la falta de un debate profundo en las negociaciones climáticas, en el Sistema de Naciones Unidas, sobre la causa mayor de la crisis climática, que es la producción y consumo de combustibles fósiles. Y en la medida en que no detengamos eso, que tenemos que empezar a hacerlo ya, según los mismos científicos han advertido, vamos a seguir considerando estas falsas soluciones o estas recetas mágicas como la tecnología maravillosa que providencialmente nos va a salvar de los desastres. Y evidentemente esto no es así. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier comentario, consulta, pregunta. Muchas gracias. Gracias.